Hoy quiero platicar con todos ustedes un tema que el día de hoy, miércoles, se estará discutiendo en el Congreso del Estado. Quizá, quizá a esta hora ya ha sido analizado y votado el tema del CRIT Michoacán o el CRIT Teletón para la entidad michoacana. Yo me manifiesto a favor de que llegue un espacio, una institución de esta calidad a esta entidad. ¿Por qué? No solamente porque en Michoacán hay más de doscientas setenta mil personas con algún tipo de discapacidad. Me manifiesto a favor porque las niñas y los niños michoacanos, como todos los niños mexicanos, tienen derechos fundamentales que deben ser garantizados. Estos derechos están en leyes federales y también en leyes internacionales. Pero además, me manifiesto a favor y yo quisiera hablar en contra de un prejuicio que existe todavía entre muchos mexicanos. Creen que como este proyecto lo impulsa Televisa y Fundación Teletón, este tipo de proyectos sirven para que Televisa evada impuestos. Esto es falso. ¿Por qué? Fiscalmente no es posible. En palabras sencillas explico el por qué. Fundación Teletón tendría que demostrarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al servicio de administración tributaria, que lo que dona Fundación Teletón para los llamados CRIT Teletón proviene de su bolsa, de su cuenta bancaria. Y como es público y será público que la gente y las instituciones le donen a Fundación Televisa para los CRIT Teletón, no será posible que se engañe al servicio de administración tributaria. Por esto, no es posible que Fundación Televisa o Fundación Teletón evadan impuestos. No es así como lo cree mucha gente, aunque también debo de manifestar que mucha gente cree que es un proyecto interesante. Yo estoy a favor, las niñas y los niños michoacanos lo merecen.